La ermitaña, donde os voy a dar los consejos de los guías para este septiembre, ¿de acuerdo? Bueno, yo de entrada he preguntado un animal de poder para mí para este mes y también he pensado que era para mí y para todos. Así que, bueno, me ha salido uno tan apropiado en este momento para mí que os lo voy a leer y si os resuena, pues os lo presto. También es vuestro. El arquetipo que ha salido ha sido el armadillo. Hace tiempo que no me salía, ¿eh? Habla de las fronteras. El armadillo lleva su armadura a su espalda. Su medicina es parte de su cuerpo. Sus fronteras de seguridad son una parte de la totalidad de su ser. El armadillo puede hacerse un ovillo y no ser penetrado nunca por sus enemigos. ¿Qué don es poner tus fronteras para que las palabras o intenciones dañinas te resbalen? Tu lección consiste en montar lo que estás dispuesto a experimentar. Si no quieres experimentar la sensación de sentirte invadido, invoca la medicina del armadillo. De hecho, estoy con cándidas, estoy, bueno, tengo todos los síntomas de sentirme invadida y no saber poner bien las fronteras, que es algo que conozco bien por historias del pasado. Y estoy aprendiendo, estoy haciéndolo cada vez más consciente y aprendiendo de ello. Una pista sobre cómo proceder en hacer, ah, esto es muy bueno, es hacer un círculo en un papel y verlo como un escudo medicinal. Yo añado que, yo lo he hecho esto, en medio del círculo pones un puntito y esa eres tú, ¿vale? Hay que poner ese centro, ¿eh? Es importante poner esa intención de que tú eres la que estás en el centro del círculo. En el cuerpo del escudo, escribe todo lo que deseas tener, hacer o experimentar. Incluye todas las cosas que te producen alegría. Eso crea fronteras que únicamente permiten que las experiencias elegidas formen parte de tu vida. Las fronteras se convierten en un escudo que te evita las cosas no deseadas. El escudo indica a los demás lo que eres y cuál es tu voluntad a niveles subconscientes. Fuera del escudo, puedes poner lo que estás dispuesto a experimentar por invitación solamente. Por ejemplo, una visita de un paciente que hace mucho que no ves, críticas de los amigos o de personas que necesitan una ayuda económica. Si el armadillo ha entrado en las cartas que has elegido, este es el momento de definir tu espacio. Posiblemente estás demasiado inclinado a dejar que tu hogar se convierta en una estación de autobuses. Puede que no sepas decir no, aunque sepas que tendrás que cancelar compromisos para complacer a los demás. Esta rutina puede estresarte mucho. A lo mejor es momento de hacerte estas preguntas. ¿Estoy respetando el tiempo que necesito para mi disfrute personal? ¿Los demás me tratan como un felpudo? ¿Por qué me irrito cuando los demás me dan por sentado? ¿Están convencidos de que yo soy ese o aquel cliché? Cuando soy yo que los he acostumbrado así. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna razón por la cual soy la persona del sí? Todas las respuestas a estas preguntas tienen que ver con poner fronteras. Lo que harás y lo que no. Lo que te hará sentir mal y lo que es cómodo. Cómo reaccionar ante cualquier circunstancia tiene que ver con tu capacidad de ser objetivo. No puede ser objetivo si no sabes discernir dónde acaba la personalidad de la otra persona y dónde empieza la tuya. Si no tienes fronteras eres como una esponja. Parecerá como si todos los sentimientos de la gente en la habitación tengan que ser los tuyos. Pregúntate si en realidad te sientes deprimido o si este sentimiento pertenece a la persona con la que estás hablando. Entonces deja que la armadura del armadillo se interponga devolviéndote tu sentido del yo. Bueno, muy importante en este momento. Ya veremos por qué. A ver qué cartas salen y a ver qué dicen los guías. Pero astrológicamente es un momento en el que hemos de cuidarnos mucho. Con el sol en Virgo que va a entrar desde el día 5. Y además, bueno, no, ya ha entrado. Lo que pasa que va a dejar de estar en cuadratura. Del 5 al 10 vamos a tener un descanso energético, ¿vale? Bueno, es un momento en el que hay que cuidarse. En el que hay que ver lo que no funciona para ser más eficiente con Virgo. Y bueno, para que haya eficiencia, pues es muy importante. Esto es lo que vengo aprendiendo últimamente. Es no tener fugas energéticas. Y para no tener fugas energéticas hay que saber muy bien poner las fronteras estas de las que habla el armadillo. ¿Vale? Ya sé que me he entretenido, pero valía la pena. Voy a sacar un par de cartas más. Para este mes. Pero yo creo que esta es un buen regalo. Venga, ya tenemos aquí el armadillo. Marcando fronteras. Para que nuestra energía sea nuestra y podamos enfocarla, que la vamos a necesitar en todas las nuevas cosas que tenemos que hacer. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! Mes de septiembre, el mundo. Cerrar el círculo o iniciar algo nuevo. El danzarín cósmico. Nos hemos completado, nos sentimos realizados y estamos danzando con libertad, con sentimiento de plenitud. Va a ser un mes especialmente bonito. El consejo es bailar, bailar con... Bueno, esta ha sido la cruz cósmica en la que estamos, ¿eh? Si hemos integrado todas estas energías, Leo, Tauro, estaba Urano en Tauro, el Sol en Leo, Acuario... Y Virgo, bueno... Si hemos integrado todas las energías, estamos en un buen momento. Hemos hecho todo el trabajo este verano y vamos a estar en plenitud. Y esa plenitud y esa sensación de completo, de haber cerrado el círculo, ¿no? De alguna forma, de las cosas que estábamos haciendo, nos va a llevar a poder llevar con una forma concreta y con orden pues todo lo que tenemos que entregar al mundo, ¿vale? Canalizando... Tiene que ver con el maestro. Canalizando y, bueno, y a nivel social siendo un poco un maestro en aquello que nos hemos propuesto, ¿vale? Qué bellas cartas para este septiembre, de verdad, ¿eh? Yo creo que la atención, lo más importante es que pongamos bien las fronteras porque tenemos que estar muy, muy en nuestro sitio, muy centrados y tener la energía bien integrada de todos los aspectos que nos tenemos que trabajar y disfrutando. El mundo habla de disfrutar, de bailar, de gozar con la vida, de dejarse llevar porque estamos en nuestro centro y estamos ya completos. Y el maestro habla de un hombre mayor también, el sumo sacerdote, es un hombre sabio, el hombre mayor, el que se mueve con las leyes del cielo y de la tierra bien ordenadas. Bueno, si hacemos esto, nos va a llegar la abundancia con el rey de Pentáculos. El rey de Pentáculos es un rey generoso, protector, que está sentado en su trono. Bueno, pueden parecer energías muy masculinas, pero aquí está el lanzarín cósmico con una energía también muy femenina. Es un huevo, ¿no? También puede ser que estemos en este mes proyectando el huevo este puede querer decir que estamos embarazados de algo, ¿no? Que tiene que salir a la luz. Y, bueno, puede ser que tengamos que organizar la forma en la que tiene que salir a la luz. También es posible eso. Pero vamos, que son unas energías de orden, de estabilidad, de plenitud. Así va a ser este mes. Bueno, se acabaron las vacaciones, pero va a... Unas vacaciones durillas, pero va a haber... Ha valido la pena hacer todos los cambios y todas las cosas que hemos tenido que trabajarnos porque mirad qué maravilla de cartas que nos han salido. Ahora, para acabar... Para acabar vamos a sacar una carta de los ángeles para ver qué energías son las que nos acompañan desde el cielo. El rey de Pentáculos habla también de compromiso con la materia, ¿eh? Con la realidad. Ahí Saturno ha hecho su trabajo también. De ponernos a seguir las leyes, ¿no? De Saturno que el tiempo que se necesita para hacer las cosas, el orden, los sacrificios, los esfuerzos. También está ahí Virgo diciéndonos que tenemos que cuidarnos, que hacer lo que toca, que buscar la eficiencia máxima de nuestra energía también y de lo que hacemos. Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. Vive de una forma más libre, más despreocupada. Te doy lo que tu corazón pide. Intenta vivir con... Belleza y perfección. ¡Oh, el Venus que se va a librar ahí de la cuadratura y nos va a regalar momentos de belleza y perfección! Que surgen sin esfuerzo. Como aquí lo más importante también es el arcano mayor, el mundo, ¿vale? Bueno, este también es un arcano mayor, ¿eh? Bueno, es como que ya el sumo sacerdote de una forma natural tiene esa maestría. No es algo forzado, es algo que nace de su plenitud y de su goce. Pero tiene que estar anclado en la Tierra para poder canalizar las energías del cielo y de la Tierra y seguir las normas para poder llegar a las personas y ayudarlas. También es un especialista, un médico, un sabio... Bueno, también puede ser que tengáis que ir al médico a hacer una revisión de todas las cosas. Es como revisar todo, dejar todo listo para esa materialización que estáis preparando hace tiempo. Y bueno, como dice el ángel, ¿no? Libérate de viejos pensamientos, vive de una forma más libre, más despreocupada. Y muévete con belleza y perfección. Qué curioso, nunca había vivido yo el sumo sacerdote de esa forma, ¿eh? Siempre es como que me asusta un poco. Pero son las normas, las reglas que surgen, hacen que haya un orden en la forma. Que las cosas lleguen a las personas de una forma ordenada y con sentido, ¿no? Con, bueno, justo lo que necesita cada uno en ese momento. Eso es gracias al caos organizado que digo yo que es el mundo, ¿no? Que es el bailarín cósmico Nataraja, que lo mueve todo, pero libremente. Se mueve hacia todos los lados. Y de ahí surge un orden. Un orden y una materialización de la abundancia. Bueno, con estas cartas y sin olvidarnos de nuestro armadillo y del ritual que os he explicado, del círculo. Donde pondremos dentro todo lo que queremos que nos llegue y dejaremos fuera lo que solo queremos que llegue por invitación. O que directamente ya no lo ponemos porque no queremos que llegue. Bueno, pues ahí os dejo yo con esas cartas. Bueno, nos faltaba un poco de energía femenina, ¿eh? Aquí la emperatriz mirando al horizonte un poco más allá de cuida a sus hijos, los protege, la belleza y la perfección también. Miren, y mira el caminito por el que se va. Uy, ya se me acabó el vídeo. Bueno, hasta pronto. Buen septiembre.